Hola, es el siguiente día. A ver, no hemos grabado después del concierto porque demasiado físico, o sea, estábamos muy mal. Sí, o sea, ese móvil, o sea, ese vídeo hubiera sido de nosotras llorando en muchos idiomas. Bueno, estamos en notebook porque nos vamos a los estudios de Harry Potter, ¿vale? Y nada, salía ahora, así que eso, ahora es cuando teníamos tiempo y por eso lo estamos grabando ahora. O sea, porque hemos tenido, en plan, toda la mañana nos estábamos buscando dónde estaba el autobús este, ¿sabes? Era un poco estresante. Bueno, a ver la cosa, llegamos y tal a la cola, eso creo que lo visteis, el rojo del concierto, eso también lo visteis, el concierto, eso también lo visteis. Vale, la cosa, visteis dónde estábamos y visteis la gente que había. En uno de los directos que intenté hacer, de hecho una persona me dijo en plan, ¿qué cerca? Y es como, no, no estábamos tan cerca. Especialmente no estábamos tan cerca porque teníamos a gente muy muy alta delante. O sea, a ver, estábamos cerca pero el problema es que teníamos a gente tan alta que, a ver, con el móvil subido sí se veía, porque obviamente te saldaban más las calentas, pero nosotras a nuestra altura no veíamos nada, o sea, pero nada de nada. O sea, hubo momentos, o sea, había momentos que sí veíamos algo más y si te ponías de puntillas veíamos algo más y luego hacia el final ya veíamos bastante bien, pero, o sea, era bastante agobiante. O sea, había gente súper alta, o sea, chicas súper altas que yo no entiendo nada, o sea, es que éramos las más enanas de todo el concierto, o sea. Y además, o sea, el teatro está así, pero justo donde estábamos, como estábamos ya más cerca de esta área ya era plano, entonces era como estábamos todos a la misma altura, ya era un coñazo. Pero bueno, eso, eso cosas aparte, que la gente sea alta, cosas aparte. Pero encima la gente es súper maleducada, o sea, yo estaba flipando en plan, a ver, esto en España no pasa y eso que en España somos mucho más, ¿sabes? Somos brutos. Y lo que pasa es que yo tengo claustrofobia, o sea, no tengo claustrofobia grave porque si no, obviamente no podría ir a un concierto. Sí, pero tienes ansiedad. Tengo ansiedad y tengo un nivel de claustrofobia, entonces hubo un momento en una de las canciones en la que gente alta estaba saltando al lado mío y por mucho que yo saltara no podía mirar por encima de las cabezas para decir, bueno, tengo aire, ¿sabes? No estoy hundiéndome aquí abajo. No, estamos hundidas. Entonces hubo un momento en el que toda la gente estaba saltando y yo, vale, me estoy empezando a agobiar. Entonces, y justo en ese momento, una señora muy maleducada, decime, era una señora mayor que ni siquiera estaba, ni no disfrutaba el concierto porque no lo disfrutaba, se puso en medio de las dos y era como, justo en ese momento necesito tocar, necesito tocar a alguien para saber que no me va a pasar nada porque tu mente te juega una pasada y ya está, o sea, es que tu mente es muy clara. Claro, porque piensas en plan, ¿y si me desmayo ahora qué? ¿sabes? No tengo a nadie conocido al lado, ¿sabes? A ver, que yo estaba una persona delante, que me hubiera dado cuenta, pero, ¿sabes? Que no es lo mismo, porque además es una persona delante, igual piensas que se ha desmayado otra persona. Sí, o no sé, pero, lo que sea. Entonces, bueno, fue un momento agobiante porque además la gente es súper gilipo y luego encima la pava, en plan diciéndome, no es esa agresiva cuando la eche parante. Bueno, a cosas aparte, que casi me da algo por la señora, que no es su culpa, ¿sabes? Sino que es que yo tengo ansiedad y tengo claustrofobia. La cosa es que si yo hubiera tocado a Patrick, encima le dije, le estaba con una taza de pánico, déjame tocarla. No le dije, déjame poner de delante, sino déjame tocarla bien, en un solo de la mano, sino tocarla a ella así. Y la señora, en plan, no. Y se me ponía así. Y yo mirándola, en plan, esa te esquilipo ya. Y al final, o sea, cogí, la tiré yo para adelante y me, 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 no seas agresiva yo. Bueno, perra. Y dije yo, no, no estoy siendo agresiva, no me conoces. Quitando esa parte, la experiencia fue increíble. O sea, a ver, Harry estuvo increíble, o sea, no, o sea, increíble, totalmente increíble. O sea, increíble. El traje era brillante. Brillante. Y tenía rosas. Tenía, eh, eh, no sé, no sé cómo catálogarlo, a mí me gustaba, pero no sé cómo catálogarlo. O sea, me gustaba. Vamos al Hanwhi. O sea, la verdad es que Hanwhi era muy brillante. Y la cosa es que había veces en las que le daba el foco, entonces yo no lo veía. O sea, ya que de por sí no veía, sino que tenía que saltar un poco. Porque brillaba. Entonces brillaba y las luces y yo lo perdía de vista. Veamos una cosa blanca, era como... Porque la verdad es que la iluminación era bastante mala. O sea, con Harry mejoró algo, pero con Muna no sabía nada. O sea, nosotras sí las veíamos, pero por ejemplo con el móvil se veía como blanco todo. O sea, no sabía nada. Con Harry, o sea, yo tengo fotos mejores de Harry que de las tipas estas. O sea, no sé, es muy raro. Pero sí, o sea, fue brillante. Tocó dos veces kiwi, casi se cae con un kiwi porque le tiraron kiwis al escenario y lo pisó. Y luego dijo que había como un caca de kiwi por todas partes. Y fue muy gracioso. Es súper, súper adorable. O sea, que persona... Es que es una persona maravillosa. Vamos a contar, entran, hechos. Toda la guardia, la guardia extra que contando él, eran personas súper amables. Todo el mundo en el percierto, nadie te chillaba. O sea, en un momento... Tú le preguntabas cualquier cosa y te respondían con súper amabilidad y despacito porque sabían que no entendías. O sea, muy fuerte. Bueno, que aparte de no entender, porque como nosotros estábamos hablando inglés, nos podían hablar súper rápido. Pero aún así, eran como, bueno, sé que sois personas que estáis muy excitadas porque vais a ver a vuestro ídolo. Entonces os voy a hablar en plan de espacio. Nosotros nos tuvimos, pero o sea, sí nos dijeron en plan que había, a ver, dio edredones y almohadas y toda la gente para que la gente que estaba afuera acampando les dio en plan... Y esa chocolate caliente. Y esa chocolate caliente. O sea, estuvo dando comida todo el rato en plan súper majo, se me parece increíble. Y todas las plantas que se utilizaron... Las va a donar. Las va a donar para las personas sin hogar. Porque luego se estaban los guardias recogiendo en plan en la cola. Y además en la cola la gente es súper... O sea, la gente como muy maja. O sea, la chica en plan era como... La que nos decía las cosas era como, a ver, estás relajada, no sé qué, ya sé que... Podéis fangirlear, pero calmadas, por favor, no os empujéis ni le hagáis nada porque tal, porque cual. Y era como... O sea, todas las personas... Y súper rápido. Entramos súper rápido. De repente, o sea, en la cola pido a ir súper rápido y súper bien en plan... Pasaban el ticket súper rápido y entrabas corriendo, o sea... Otra cosa importante, vimos al Alfie y a Mark, o sea, perfectamente estaban ahí encima. Nosotros se vean esto con el síndrome y nosotros mirando hacia el otro lado. Sí, o sea, además fue eso porque le digo... Patrick, yo creo que acabo de ver a Alfie. Y me dice que... Y yo... Y me giro yo, sí, el de la sudadera blanca. Y yo, por lo tanto, no estoy segura, pero vi su corte, tal, así que... Bueno, pasó una canción tal y luego escuchamos por delante Alfie. Y yo veo algo así y le digo, Patrick, ahora sí que lo he visto. Sí, sí, y en esto con el síndrome se estaban como... Los focos así, les veíamos perfectamente. Y como no veíamos a Harry, básicamente, no se le veía. En ese momento no se le veía nada. O sea, justo en ese momento teníamos a toda la gente delante. O sea, toda la gente delante nuestra era súper rara. Entonces fue como, bueno, vale. Así que yo, por lo menos, en mucha parte del concierto yo estaba siempre mirando para atrás. Y la gente me miraba en plan, ¿de qué haces? El concierto está delante y yo veía, pero es que atrás hay, también hay gente. O sea, era como, vale, no me busco a risa. Le estamos escuchando todo bien. Y a ver, o sea, hablándose de las canciones, o sea, para mí, las que mejor fue directo fue Cinco de Dines, la última, o sea, la llorera que me peguen fue increíble. Porque además, o sea, fue increíble esa canción, la... increíble. What picks you beautiful, o sea, yo estaba flipando en plan, o sea, me encanta en esta versión, era como, mis hijos, o sea... Acabaste de decir simplemente el nombre y... Sí, o sea, tengo los... Yo también, o sea, horrible. Y... ¿y cuál fue? ¿Ming, Ming, The Halfway, no? O ¿Fund the Dining? ¿Una de esas dos setas? Bueno, fue Fund the Dining, porque justo en ese momento, encima lo recuerdo perfectamente, en ese momento estaba teniendo un ataque de ansiedad, o sea, no un ataque de ansiedad, sino estaba en plan de, oh, Dios mío. Y como la gente se super calmó, y la canción, encima que es una de mis canciones favoritas, fue maravillosa. O sea, esa canción, fue increíble, o sea, la verdad es que, o sea, todo el concierto fue increíble, o sea, no, no se entonó ni nada. Creí que iba a gastar... Y Kiwi, la segunda vez ya, bueno, bueno. Y casi una tercera, yo creo que porque se tenía que ir, porque si no, la tercera, la cuarta, y estaba ahí toda la noche, cantando mejor. Creo que, exactamente, si hubiéramos gritado un poco más en plan Kiwi, probablemente... La podría haber cantado, sí. Y bueno, esa ha sido nuestra experiencia y grabamos todo nuestro video. O sea, en definitiva, quitando las cosas malas, que al final nunca te tienes que ir a cada mano, Sí, al final fue una experiencia increíble. Al fin y al cabo, que nosotros no somos muy desocializados, aún así, conocimos a la gente súper baja en la fila, o sea... Ha sido increíble, maravilloso, hemos visto a nuestro hijo relativamente. Es precioso. Y bueno, ya no nos vamos a ver al otro hijo, porque ahora vamos a Harry Potter, así que ya os conozco. Qué percioso, un niño que está disfrazado de Harry Potter, y es pelirrojo, y es súper adorable. ¿Queremos secuestrarlo? No. Bueno, sí, pero... Y hay otro disfrazado de Dementor, y es súper adorable también. Súper adorable. ¿Qué hago? ¿Pues rojo? Mira esto. A ver si le mencionas, que no es si le mencionas aquí. No es si le mencionas. No es si le mencionas aquí. ¿Por qué? No es si le mencionas. No es ni le mencionas. Y es que así, estamos sin tiapas. ¿Por qué? ¿Por qué? Música 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 En obras, pero es el vídeo de atrás Es el gran reloj de Londres Y este es el gran ojo Gran ojo Gran reloj Gran ojo Gran reloj Vamos a entrar a Fargan Square Estamos en Piccadilly Piccadilly es chico Estamos en Piccadilly Oh my god Ya, no sabemos cómo te presentes I think... I have none ¡Hola! 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 En el Buckingham Palace, cuando los tíos de los gorros, el Buckingham! Y ya hemos visto los tíos de los gorros y hemos estado una hora viendo los tíos de los gorros, los han saludado gente importante. ¡Sí! Han venido unos tíos con carrozas y nos han saludado. Y no sabemos quién eran, pero tenían gente importante. Si iban a tomar el tío con la reina, ¿sabes? Serían importantes, ¿no? Y ahora nos vamos a Piccadilly y a hacer cobras. Estamos en Oxford Street, la calle a las tiendas. No hemos comprado nada todavía en esta calle, porque ya hemos comprado cosas. Pero poco estamos decepcionadas con la vida, porque no encontramos nada. Hoy es el día de que nos hemos perdido cuatro veces. Y no tenemos tiempo para perdernos. Hoy hemos comprado en Forbidden Planet, eso sí, que está todo mucho más barato. Así que si vais a venir y queréis cosas de Harry Potter, por ejemplo, ir antes de ir a la 9 y 3 cuartos y sobre todo ir antes de ir a los estudios, porque todo es muchísimo más caro en los estudios. Así que si está en Forbidden Planet, es mejor comprarlo en Forbidden Planet, básicamente. Nos vengo a pasar por estas tiendas, que son de chuches. Yo creo que voy a terminar entrando para comprarle a mi hermano Risis. O sea, de todo ahí, o sea, y es como... Y bueno, eso vamos a seguir con las compras, a ver si encontramos algo. ¡Hala! Disney Store. Por segunda vez. No hemos comprado nada ahora, ¿eh? Pero, ¿sabes? Ya vamos cargadas. Aquí sí. Sí. Y hemos encontrado un putz gigante en el que había lo de Zoela Beauty. Y se me dio la pinza también. Y... Pero mirad que... Es que es todo buenísimo, o sea... ¡Ay, me he comprado un Funko maravilloso! ¡Dos Funkos, de hecho! Aunque estamos súper sorprendidas de que... Nos ha costado encontrar los productos de Zoela en Beauty. ¡Mogollón! O sea, en putz. Y en este putz, o sea, este que tenemos aquí detrás... ¿Dónde se espera? Está ahí. Ah, ahí. Ese putz, que es como... Hay como... Tres plantas, por lo menos. Cuatro. Es enorme. Y hay una mierda de sección. En plan, enana. Yo no entiendo dónde la gente compra las cosas. No lo entiendo. No, yo tampoco, sinceramente. Y ahora no sé qué vamos a hacer. Tenemos dos opciones. Porque estamos muy cansadas. O ir a... ¿Qué calle? Y vamos a ir, a ver. Y vamos a ir por el Victoria's Secret. Pasar por el Victoria's Secret. Para ir a Carnaby y a Hamleys, que está cerca de Carnaby. Pero no sé si yo, si nos va a dar la vida. Estamos... O sea, tenemos una hora todavía, pero es que estamos muertas después de tres días. Estamos molidas. Sinceramente. Cuando... Cada vez que me paro, los pies me queman. Ya, me también. Y la espalda. Es horrible, ya. Estamos un fatal. Y es que... Y más que nada, nuestras billeteras. O sea... Ahora. Ah, enfoca ahora. Miren qué bolsas. O sea... Tenemos un problema. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Bueno, estamos ya en el avión. Vamos a volver a casa. Ha sido un viaje espectacular. Hemos ido a ver a Harry. La seguridad es muy importante para todos los que viajamos a bordo de este avión. Por esto les pedimos que incluso si es un viaje de frecuente, no utilice auriculares y preste atención por unos minutos durante la demostración de seguridad. La seguridad es de la más importante para nosotros. Entonces, incluso si...